Fueron dos meses, ya estaba desatada la campaña electoral del 2006, ya era Andrés Manuel candidato o precandidato a la presidencia. En febrero de ese 2006, antes de que la Cámara de Senadores discutiera la ley Televisa, o sea, que se diera por enterado de la ley Televisa, los dirigentes de Televisa citaron en Valle de Bravo a los tres candidatos a la presidencia de la República, para que pasaran lista ante el poder. Los tres fueron, incluido Andrés Manuel, que se dio la libertad, al menos se dio la libertad, de no llegar a la hora en que había ordenado a Azcárraga que llegaran los candidatos. Él llegó la noche anterior y tuvo una reunión privada con ellos, sin pasar públicamente lista con ellos. Pero ahí estuvo, como se lo habían ordenado. A la mañana siguiente de que Andrés Manuel pasa en privado lista, y ya después de que los otros dos candidatos se habían exhibido públicamente, ante sus amos, los dueños de Televisa, en un rodeo improvisado para peleas de gallos, se da una función de pelea de gallos, ante todos los invitados, incluidos los candidatos a la presidencia. Y allí, a la mitad del ruedo, se para Bernardo Gómez, el segundo compinche principal de Azcárraga ya. Toma un gallo vivo y los trangula delante de todos. Y dice en el micrófono, esto le va a ocurrir a cualquiera que se oponga a las necesidades de Televisa. Entonces, un mes antes de que el Senado aprobara también la ley Televisa, en una escena, en un acto que envidiaría cualquier capo de la mafia siciliana. Un gallo, está documentado esto, pueden ustedes documentarlo, pueden acudir a los archivos de internet de la revista Proceso, que fue la única que publicó en detalle, el único medio, lo que había ocurrido esa mañana en Valle de Bravo. La ley Televisa ordenó que en lugar de 12 años para las concesiones que tienen los dueños de las televisoras, se subiera 20 años cada nueva concesión. Y ordenaba también que cuando esos 20 años de cada concesión se terminaran, los empresarios no tuvieran ya que participar en un concurso o en una licitación pública y que dieran cuenta de cómo habían empleado durante esos 20 años la frecuencia que el Estado les permitía utilizar. No, la ley Televisa ordenaba que cuando se terminara el tiempo de la concesión, el empresario solamente por un escrito, en un oficio, le participara, le dijera a la autoridad que él quería seguir estando ahí arriba, en el espectro radioeléctrico. Y así fue aprobada por el Congreso, por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la ley Televisa. Apenas hace unos meses, el mes de junio, en pleno proceso electoral, nuevamente la Cámara de Diputados, recibe una iniciativa para reformar la ley que en 2007 había ordenado desde entonces que las estaciones de televisión mercantiles obligadas a transmitir los mensajes del gobierno y sobre todo en el proceso electoral tienen que formar cadenas nacionales con todas sus repetidoras. Por ejemplo, Televisa tiene 324 televisoras en el país, 324 emisoras repetidoras. Cuando se forma una cadena de televisión ordenada por la ley, además, se tienen que encadenar con el mismo mensaje las 324 emisoras que forman la cadena. Pues la reforma de junio de este año, en pleno proceso electoral, de la Cámara de Diputados, decidió que una cadena de televisión ya está integrada cuando dos emisoras se juntan para hacer la transmisión. De manera que, por ejemplo, en el caso de Televisa, si de sus 324 emisoras, dos transmiten el mensaje, ya está formada la cadena y 322 están libres de cumplir la ley y pueden dedicar el tiempo de transmisión a lo que quieran. ¿Y saben quién fue el que presentó la iniciativa para esa reforma? La fracción del Partido de la Revolución Democrática, encabezada por un tipo que se llama Armando Ríos Píter, que ahora fue premiado para ser senador, ahora es senador. Cuando subrayo la participación de la izquierda en el empoderamiento de Televisa, en el control de los aparatos legales de poder por Televisa, lo que quiero subrayar es cómo el aparato dictatorial de la televisión controla a todos los políticos, a todos los partidos, a todas las facciones. Todos están sometidos a ese poder. Andrés Manuel ha pasado 12 años y no se ha dado cuenta que el tema de los temas de este país es tener un canal de televisión libre. Yo le propuse en 2000, en 2001, en una escena privada, si no haces un canal de televisión ahora que eres jefe de gobierno, perdón que lo diga como se lo dije, aunque no sea el lenguaje que yo acostumbre, pero se lo tuve que decir así, si no haces un canal de televisión, en 2006 nos van a dar en la madre y nos dieron en la madre en 2006 y en 2012.